...que sigue siendo campeón del mundo, así que es especial también, siempre es especial estar en Rosario y como lo dije en su momento, no tocó a nosotros ser campeón del mundo pero atrás pasaron millones de jugadores impresionantes el cual hicieron muchas cosas grandes con la selección más allá de que no se dio a haber levantado una copa Y esto que te irrita la gente, esto que te irrita la gente porque vos siempre hablaste de news a lo largo de tu carrera y ahora te lo están reconociendo Siempre es lindo, venía conmigo recién a Rosario la gente de Rosario, tanto la de Nube como la de Central siempre fue muy cariñoso conmigo, más allá de los colores y bueno, hace poquito conseguimos lo que toda la Argentina quería con unión, con esfuerzo, con sacrificio y eso era lo más importante, que se me dio una cosa hermosa para todo el país Un plas para toda América, un privilegio tener este partido Leónel Messi de Gabriel Batistotti y tantos que han vestido esta camiseta y el respeto para Ángel Di María que juega en frente pero fue aplaudido cuando salió a la cancha y esto habla bien de la gente de Nubels y del argentino Bueno, va a arrancar jugando para el seleccionado argentino Pero bueno, son identificables, allí está Gaby Milito, a quien quiere mucho Leo Messi lo ha abrazado desde que salió al campo de juego y una gran mancomunión entre ambos, obviamente con todos se lleva bien Leónel pero tiene con Milito un afecto muy particular, obviamente, para con la fiera ¿Quién iba a dudar que estaba en este partido convocado y estuvo Messi? No te falla nunca Hoy está la fiera Rodríguez, un tipo de primer Unos recuerdos fundamentales Un alto juvenil 2001 en la Argentina y dirigido por Peckerman El penal está en su imagen Y también algunos récords más que ha cumplido La de Maxi y la de Messi, por cierto Pero una de las primeras cuando se presentó Y esto, lo decíamos hace un rato, ¿no? El reconocimiento para Di María Esto es espectacular Que pase esto en el fútbol argentino Fideos, Fideos Es extraordinario Lo pedíamos, lo anhelábamos No sabíamos si iba a ocurrir finalmente Tuvimos algunos indicios durante la jornada de hoy El ídolo que está en la otra vereda Pero el fútbol une El fútbol debe unir Ahí está la sonrisa del flaco Di María Decíamos en muchas ovaciones Por cierto, para todos los leprosos Para todos los que alguna vez vistieron esta camiseta Algunos con más éxito Otros campeones Otros muy recordados Batistuta que decía Hace 30 años que no vengo Que no piso este estadio Viví acá Dos años estuve viviendo en la pensión Y ahora viene a darse el lujo de jugar un ratito Y quizás hacer un gol, ¿por qué no? Vamos en esta mina Fede Bueno Y a Sofi Martínez que han trabajado de estaco En una previa que fue extensísimo Con Esteban Edul Con Esteban Edul Por su coche Y Daniel Arcuchia Quienes habíamos mencionado claramente junto a vos Gran trabajo Gran hincha de Neubels No soy hincha de los anteriores, la verdad Me desapero de cualquier fanatismo Esto de hoy fue maravilloso Usted lo vive por esta plaza Y va a arrancar el partido Y arreglate, bambinito Que se vienen los futbolistas En la izquierda Está Argentina En la derecha está Neubels Para arrancar el primer tiempo ¡Gracias! Gracias por ver el video.